I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes me Mis tesoros y bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Espero que se encuentren súper bien El día de hoy por primera vez en toda mi historia aquí de YouTube Les voy a estar compartiendo un video que ustedes siempre me han pedido Y es el video de mi colección de maquillaje Yes! En este año 2021 tengo mi colección de maquillaje digamos que un poco organizada Así es que puedo compartírselos con tranquilidad Anteriormente para los que no saben y los que no me siguen por mi canal de vlogs Yo grababa en el cuarto de mi niño No tenía un espacio para grabar hasta hace ni siquiera un año que llevo en este estudio Por lo tanto mi maquillaje yo grababa en un lado y mi maquillaje estaba en otro O sea estaba en mi cuarto No tenía tanto espacio como para organizarlo Y pues era una locura ahí arriba Hasta hace poco que mi suegra me dijo mira baja para mi estudio ya que este es el estudio de mi suegra Está en el primer piso y yo vivo en el tercer piso Tremenda información pero para que puedan entender Y que lo adaptara o sea que tomara la mitad para mí y lo adaptara para yo poder grabar y poder organizar mi maquillaje Y pues poder tener un espacio donde trabajar con más tranquilidad Gracias a mis suegritas si están viendo este video porque la verdad que me ha salido muy bueno He podido finalmente organizar mi maquillaje Ponerlo como yo quiero Tener un espacio donde grabar a cualquiera sin que nadie me diga nada Es un estudio que está dividido con mi suegra O sea yo simplemente tengo esta parte que ustedes están viendo que es toda una pared Ya les voy a mostrar y tengo esta parte de adelante para poner mis luces La otra parte están las cosas de ella Por el momento estoy súper agradecida con ella, con Dios por permitirle a ella tener este estudio Y prestármelo a mí lo que es la mitad Así es que me siento muy contenta Estuve comprando algunos muebles, acomodándolo, todo eso se los mostré por mi canal de vlogs Y poco a poco fui acomodando mi maquillaje Así es que el día de hoy es el video que les voy a estar compartiendo No quiero hacer esta introducción muy larga porque este video seguramente va a quedar larguito Pero quiero hacer dos paréntesis antes de pasar con el video como tal Obviamente y como decimos todas parece una frase que ya está dicha, que ya está escrita Pero no, obviamente este video no lo hago con ninguna O sea con ese son de querer presumir lo que tengo Ni de restregarle las cosas que tengo en la cara Absolutamente no Lo hago porque ustedes me lo han pedido muchísimo También a raíz de mi canal de vlogs Donde les mostré que estaba organizando mi maquillaje Me estaban pidiendo que lo mostrara O sea que les hiciera un video mostrándoles todos los productos Cómo los organicé Así es que tengo de verdad muchísimas personas que me lo han pedido Por eso es que lo hago La segunda paréntesis que quiero hacer y entramos con el video Es que no necesita una persona normal O sea una persona normal no necesita Esa cantidad de producto en su día para maquillarse Cuando vean mi maquillaje van a ver que hay muchos productos que yo jamás uso Y si me siguen de verdad y me conocen saben que yo soy una de poco maquillarse A no ser que hago tutoriales de maquillaje Como el día de hoy que voy maquillada y así Pero no usa esa cantidad de maquillaje porque para el día a día necesitas bien poco Tal vez un que otro colorcito más que en una paleta lo puedes encontrar Para un maquillaje dramático si quieres Para otro o sea no necesitas absolutamente nada Nada más que eso Así es que no se fijen en la cantidad de maquillaje Que tal vez para algunas personas pueda ser Uff demasiado Pues no se fijen en eso Recuerden que yo trabajo aquí en YouTube Y mi canal se basa más que nada en la belleza En el maquillaje Por lo tanto hasta el día de hoy he tenido La posibilidad, la bendición y gracias a todos ustedes Y a Diosito por eso de que las marcas me han tomado en cuenta Y han decidido mandarme sus productos para que yo los pruebe Les hago un video Todo en cambio de un video Como quien dice de alguna publicidad aquí en el canal Así es que no se crean que yo he comprado estos productos Absolutamente no El 90% que van a ver es producto que me han mandado las marcas Completamente gratis Y haciendo obviamente videos relacionados con la belleza Por eso pueden ver que hay como que productos como para 10 personas Aquí en mi colección Pero no es absolutamente necesario Dicho esto Y ahora si me voy a callar la boca Tenía que dejar eso bien claro Porque no quiero que hayan malentendidos Nunca he hecho este tipo de videos Una porque no me gusta muchísimo la verdad Ni verlos Ni no sé No le encuentro ni pies ni pisadas Y también por el miedo de las personas ¿De qué dirán? Porque a veces tú compartes una cosa Y las personas se lo toman como personal Y piensan que tú lo estás haciendo como para Uff Entonces por eso nunca he querido Así es que estoy un poquito nerviosa No sé si lo notas Espero que lo disfruten Que se lo tomen así en positivo O un poco así de curiosidad Si quieren curiosidad Queden en mis cajones Así es que si les gusta Les pediría que me regalaran un like Y ahora sí las voy a dejar entonces Con la colección de maquillaje Aquí en una vista general Es aquí donde tengo yo mi maquillaje Este sería el espacio que uso para grabar Mi parte como quien dice Del estudio dividido con mi suegra Así es que es lo que les voy a estar mostrando El día de hoy Va desde esa punta donde está la calefacción Hacia este mueble grande que ustedes ven ahí Y ahora vamos entonces a ver Primero les voy a mostrar un poco De lo que tengo en la parte de arriba Aquí en este primer mueble No se fijen en la decoración Porque a mí Número uno No me gusta tener muchas cosas por encima Pero como lo veo También lo veo con demasiadas cosas Entonces no me termina de gustar Ya iré mejorando En esta parte tengo esta cajita Que me llegó de un paquete de NYX Me pareció súper bonita La imagen por fuera Y pues la puse ahí como decoración Esto es un perfumito vintage Que me regaló mi suegra Y lo puse aquí arriba también Esto es una lucecita en forma de corazón Y esto es una caja de unos productos Que me llegaron de Lluvia's Place Y la tengo también en este lado Que de paso me cubre Como ven ahí La toma de las lucecitas Que pongo por el bote Que son lucecitas que compré en Amazon Y me gusta que le den ese toquecito cálido En la parte de atrás Estas dos cositas que ven aquí de porcelana Me las estuvo regalando mi suegra A mí se me cayó el mismo día Y se me partió la punta Entonces aquí lo que hice Fue ponerle una florecita Para que no se vea Porque me dio muchísima lástima Que se me rompió Pero con la florecita Logré camufar un poco Aquí encima tengo estos labiales Que no uso sinceramente Bueno este no iba aquí Pero bueno para rellenarlo puse Tengo estos que son glosses Son de Lluvia's Place Y bueno todavía no los estoy usando Ya que están nuevos Y como son rosaditos Los quise poner aquí En este organizador Tengo esta paleta Que me la mandó Makeup Revolution Y como tiene esta forma así Pues la puse aquí encima Y de este lado Tengo entonces este brochero Portabrocha No sé cómo llamarlo Que en realidad es una Gavetita de esa de acrílicos Que yo le saqué las gavetitas Y le puse estas bolitas Que también las compré en Amazon Estas perlitas Y encima le puse algunas brochas Así como que random Que yo no uso Para tener algunas brochitas por encima Aquí tengo esta estrellita Que también compré En la misma tienda local Que compré Corazoncito Y en este lado Tengo este LED Que tiene My Pool Love Makeup Y es Lo compré en Amazon Tiene muchas letras Y tú le puedes poner Lo que quieras Bueno mi niño le puso eso Y así lo dejé Por encima de El cajón Alex Tengo esto de aquí Que fue un paquetito También que me llegó De parte de Benefit Con estos productos Que ven en la parte de arriba Y pues me gustó Y es rosadito Y ahí lo puse Aquí tengo esta cajita Que me llegó De una colección de nabla También el color Me pareció súper neutral Entonces las dejé ahí Y para decorarla por encima Puse algunos labiales En dorado y plateado Que me llegaron De una marca italiana Así es que ahí los puse Y pues esa es la única decoración Que tengo En toda la parte de arriba Aquí en la pared Tengo esto Que es súper importante Para mí Es mi placa de los 100.000 seguidores De YouTube Y cuando no tenía estudio La tenía siempre en una gaveta O en partes así por mi casa Y no veía la hora de decorarla Así es que fue lo primero Que puse cuando mi suegra Me dio esta parte del estudio Y es nuestra placa De los 100.000 En este canal La verdad es que me hace Súper orgullosa Y muchísimas gracias A todos ustedes Por permitirme Tener esta placa aquí Un reloj hermoso Que yo tenía de decoración En mi casa Pero no tenía nada Para poner la parte de atrás Y dije Él viene perfecto Así es que me lo traje Pero se ve muy bonito Y la verdad me encanta Y por aquí En este otro angulito Decidí poner este certificado Que es del certificado De mi suegra Que ella es estilista profesional Y pues le puse su certificado Porque gracias a ella Tengo este espacio Para grabar Y pues se me hacía bonito Ponerlo ahí Bueno por aquí Tengo este Mueblecito De Ikea Que la verdad Lo puse como un salvaespacio Porque necesitaba algo Para poner las cosas Que apenas me llegan Y no las quiero organizar Pues las tiro ahí Ahora estoy organizado Porque estuve organizando Antes de grabar este video Dos días atrás Por eso es que lo estoy grabando Porque siempre sepan Que siempre está desordenado Que nada Aquí encima puse Esta cajita Que es de Lluvia's Place Me llegó con bases de maquillaje Está vacía Pero me pareció bonita Y se la puse por encima Y aquí no tengo Nada así de interesante Simplemente tengo Toallitas que uso Para ir limpiando Aquí tengo Desinfectante para las manos Que saben que en este tiempo Es súper importante Tengo estas también Que son papelitos Que también uso para limpiar Y las tijeras Con las que abro los paquetes Aquí debajo Tengo una caja vacía Y esta Ahí debe estar que no hay nada Y aquí tengo entonces Una toalla Que uso para ponerle Encima de la mesita Cuando me maquillo Y pues la doblo Y la pongo ahí Y debajo no hay nada Entonces simplemente Ahí como para Cuando me lleguen los productos Lo voy tirando ahí Para que no se vean regados Aquí encima de la calefacción No estaba previsto Pero no sé Esta luz la tenía primero aquí No me gustaba Se caía siempre Y por el momento La puse aquí Que ni siquiera se ve en los videos Pero bueno Para ponerle algo Por encima de esa calefacción Y ahora les voy a mostrar Entonces Cómo organicé Este cajón de aquí Que si les interesa Es de la línea Alex de Ikea Bueno creo que es muy viejito ya Aquí en el mundo de YouTube Y en este primer cajón Lo que tengo Son mis productos Para las cejas Estos son los únicos productos Que tengo yo Para hacer las cejas La verdad Les soy sincera No uso todos estos Uso un solo producto De aquí al momento Y es esta pomadita De Kiko Uso la 5 Que es esa que está allá Y esta de aquí Que es la 6 Y son con las que me hago Las cejas actualmente Pero de igual Tengo otros productos Que también me gustan Este de aquí Que es el Kat Brown De Benefit Ha sido mi favorito Por muchísimo tiempo Así es que también Lo tengo aquí Tengo estos que son los ¿Cómo se llaman? Brown Styler Que son estos que tienen La punta Ahí pueden ver Tiene la punta Como que más angular Entonces por el momento Estoy usando otros Pero este también Lo usé en su momento Como pueden ver La punta Está un poquito gastada Y en la parte de abajo Tiene un polvito O sea que con este La puedes definir Y con esta parte Puedes rellenar Este de aquí Que también es de Benefit Y es el Brow Micro Feeling Pen Y es un nuevo producto Que ellos sacaron Para hacerse las cejas Puntitas Y te puedes hacer Ese efecto Pelito a pelo Y es bastante bueno Solo que este tono Para mí es claro Entonces no lo uso muchísimo También es de Benefit Esta nuevecita Es la Pro Palette Y trae seis productos Para hacerte las cejas Aquí detrás Tengo esta paletita Que es de Makeup Revolution Y es también Para hacerse las cejas Igual la tengo nueva Porque no la he usado Algunos productos Para fijarla de Kiko Esta también es de Revolution Este es de NYX Tengo mi favorita En el Solute Que les recomiendo Que es este de aquí El 24 horas Brow Setter De Benefit Esto te hace O sea te deja las cejas Fijas por 24 horas Tranquilamente No se mueven para ningún lado Si las tienes indisciplinadas Como las mías Les recomiendo Este producto de aquí Y bueno cositas así Como que extra Pincita Más de este producto Que me mandaron Como tres Estos que son también De NYX Y en este lado Tengo los productos nuevos Que a medida que se me van Acabando unos Los voy reponiendo Este es de Nabla También es un lápiz Este también es de NYX Para fijar las cejas Este es otro Brow Styler Que sería este de aquí Y bueno un sacapunta Para sacarle punta A los lápices Y la otra pomada de Kiko En este segundo cajón De aquí Tengo El bling bling La zona bling bling Lo que son Los glitter Los pigmentos Las sombras líquidas Las prebases Prebase de glitter Diluente de pigmento Un poco de todo Así es que me voy rapidito Aquí tengo Todos estos Son pigmentos De OPV Tanto metálicos Como neones Y son súper lindos Esto es una sombrita Sueta de Smashbox Que tiene tres colores Smashbox Que tiene tres colores Estas son tres paletitas De glitter Dos de Nabla Estas dos de aquí Que son súper lindas Y esta es de Pizzi También hermosa Tiene ese verde Y ese azul Que me encantan Y pues son paletitas así Que no necesitan prebase Aquí delante Tengo delineadores En glitter Tengo lo que son Mis sombras líquidas O sea todas sombras Así líquidas Que te puedes aplicar En los ojos De diferentes marcas De Nabla De Revolution De X Revolution De Mesauda Otra marca italiana Pues esas son las únicas Que tengo Y la verdad es un producto Que no uso muchísimo En la parte de atrás Que no se ve bien Pues allá atrás Tengo la prebase De NYX para glitter Que es la favorita Pero en lo absoluto Y les recomiendo Si buscan una prebase Para glitter Pero sí Esta de aquí ¿No ven? Esta es súper buena Se las recomiendo Y es de NYX Y tengo también Este que es un diluente De OPV Para los pigmentos Prebase también de NYX Otra prebase Que es de Anastasia Beverly Hills Otra de Smashbox Casi nunca las uso Pero bueno Ahí las tengo Y siguiendo En esta parte de aquí Tengo estos brillitos O glitters Que son de la marca Pink Camel Son una belleza Tanto la botellita Como los colores Tengo seis tonos Como pueden ver Y esto es una belleza Es maravilloso Me encanta Todavía no he tenido La oportunidad De probarlos En un maquillaje Pero no veo la hora Todos estos de aquí Yo los compré En Amazon Son así también Como que de escacha Grande Y son bien baratitos Es un kit que trae Todos estos de aquí Y los estuve comprando En Amazon Tenemos este Que es de Root Cosmetics Este que es de NYX Bellísimo Bellísimo también En el tono 06 Este que es un Tris de glitter También de NYX Estas sombritas También de NYX Y por aquí tenemos También sombritas Sueltas de NYX Casi todo esto Me llegó en el calendario Del adviento Y estas de aquí Son piedrecitas Que uso para pegar En los ojos Cuando quiera hacer Un maquillaje Así como artístico Vamos con el tercero Que es este de aquí Y aquí hay un mix Aquí tengo Iluminadores para el cuerpo O sea Body Glow Estos dos son de Makeup Revolution Son nuevos Entonces ni siquiera Los he usado Uno es dorado Uno es rose gold Aquí tengo dos de Nabla Bellísimos también Las mismas tonalidades Esto es un fijador De maquillaje Con glitter No con pigmento dorado Súper súper dorado Que es de NYX Revolution Y este de aquí Es el fijador De maquillaje De Benefit El nuevo que sacaron Que se llama así Y aquí están los que estoy Usando ahora Que están abiertos Tengo estos dos Que son de Revolution Que son así como que Un efecto glow Casi todos son de Revolution Este también es de Revolution Este también Este es de Mario Badescu Que lo uso como agüita facial Y también para refrescar El maquillaje Este es de NYX Revolution Y este es de NYX Que no lo he usado Y tampoco lo pienso usar Pero lo tengo ahí Porque necesito hablarles En un video En este cuarto cajón De aquí se va rapidito Porque aquí Esponjitas de maquillaje Súper sucias Son las únicas Que tengo Son casi todas De Wet n White Porque estas Tienen que correr A comprarlas Y buscan esponjitas Buenas, bonitas Y baratas Vean que no les miento Esta, esta Y esta Son las que más sucias Tengo Porque son las que estoy usando Ahora mismo Ya que me encantan Esas esponjitas Así es que se las recomiendo Y pues están sucias Porque me maquillé Tengo que lavarlas Pero cuando me quedan limpias Sigo ensuciando Y ya cuando todas están sucias Que las lavo Nada, aquí tengo eso Las esponjitas Y nada más Esponjitas así también O sea, cosas como que Muy random Esponjitas En este cuarto cajón Tampoco tengo nada Que mis espejos Con los que me maquillo De mano Y esto Que es la cajita Donde me llegó la placa De YouTube Pero me da tristeza Botarla Porque tiene este papelito Que manda YouTube A todos los YouTubers Cuando le llega la placa No sé por qué me da cosita No lo quiero botar Así es que lo puse ahí Ya que me sobraba Este espacio Es donde empiezan Entonces los labiales Son dos cajones En este primero de aquí Tengo todos mis labiales En barras Y algunos labiales líquidos Algunos glosses Hay de diferentes marcas Les voy a mostrar así Poquitos, poquitos Porque de verdad Que nos metemos una vida Si les muestro todos Pero todos estos de aquí Son de NYX Estos son de Revolution Aquí hay un mix De Kiko, Mesauda Estos son de Nabla MAC Jeffree Star Estos son de otra marca italiana Y otra marca italiana Revolution Bueno, hay varios labiales aquí Estos son de un efecto glow Y me encantan Son de Nabla Súper lindos Aquí también tengo algunos En barra Estos son bellísimos también Son de la marca No lo sé cómo se pronuncia Esta marca Pero ahí se las dejo Miller Pepper Y son Una maravilla Ahí detrás tengo Estos dos nuevos Que también son de Nabla Y todos estos son glosses Como pueden ver En tonalidades así como que Rosita Son todos glosses Aquí también tengo glosses Y uno que otro líquido Y estas son las gavetitas Que le decía Que le quité aquello Para organizar Ahí organicé los labiales Y aquí también tengo Glosses Y como que tonalidades Un poco más locas Así como que Verdes Y cosas así Tengo en la parte de atrás Y bueno Ese sería el primer cajón De labiales que tengo Y en este otro de aquí Entonces tengo Los labiales líquidos Estos son Todos labiales líquidos Glosses Y uno que otro También en barra Todos estos son glosses En tonalidades así como que Más nude Se escapó uno por aquí Rojo Pero bueno Más o menos tonalidades Así nude Algunos están nuevos Algunos están abiertos O sea ya usados Pero los tengo todos así Estos son dos De la marca Nabla Que son glosses Pero tienen unas tonalidades Y unos brillitos Dentro Muy bonitos Este otro también Es de la misma línea Y está nuevo En esta parte de aquí Tengo estos que son Los únicos en barra Que tengo en la parte de abajo Y son todos de Lluvia Play Déjenme ver si los saco Así es como se ven Y les hice una reseña Probándolos Están súper lindos Y pues los tengo aquí Porque ya no me cabían En la parte de arriba Estos son también Labiales líquidos Estos son labiales líquidos En tonalidades así como que Bien oscuritas ¿No ven? Y algunos glosses Milani Snick Un poco de todo Ah estos también son en barra Y son de NYX Me llegaron en el calendario Del advento Son bien pequeñitos Aquí tengo estos de aquí Que son de Ofra Son en tonalidades nude Y son completamente mate Esto es una mascarilla de labio Y esto es un esfoliante Y esto de aquí Es un lip plumper Que sería de esos productos Que te hacen que los labios Se vean más grandes No lo he abierto todavía Es de la marca Nabla Desde que me llegó No lo abrí Así es que lo probaré Tal vez en un video Ni siquiera sé cómo es por dentro Porque me llegó y así lo puse Estos son glosses también De la marca Makeup Revolution Y aquí tengo todos Mis labiales rojos líquidos Como pueden ver Estos son también labiales líquidos Pero son tonalidades Que a mí me fascinan Lo que son estas de aquí Así bien oscuras Y estas de aquí Que son las moradas Me encantan estos tonos Yo creo que son los que más uso Morados, fuertes Así como que bien locos Y aquí detrás Tengo mis labiales metálicos Como pueden ver Y también colores Glosses con brillitos También metálicos Esos son todos los labiales líquidos Que tengo entonces Y terminando Con esta primera parte Dios mío No sabía que hacer este video Era tan 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 Pero bueno Terminando esta primera parte Tengo este otro cajón Que es todo un random Aquí tengo Todos los productos que uso Para cargar la cámara Baterías Pilas Y cosas así Bien 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 random Que mejor que dejemos así Y aquí debajo También vámonos rápido Porque también son cosas random Esto es una paleta Que me regaló mi hermana En Cuba La primera vez que fui Le dije que Ay me maquillo Sabes que hago video en YouTube Y pues me regaló esta paleta Y no hay quien me la quite No la uso Les digo la verdad Pero no hay quien me la quite Esto es Tiene un valor sentimental Para mí increíble Porque fue la primera paletita Que me regaló mi hermana En Cuba Que para regalarte una paleta Como esta O sea Es candela Y que ella Se haya tomado el tiempo De regalármela De buscarla Y comprarla Y dármela Me hace mucha ilusión Así es que la tengo aquí En este cajón Donde tengo también Los lentes de contacto Las cosas para echarle agua A los lentes de contacto Algunas toallitas Cremitas Uñas Esto No ven una locura Este cajón Pero bueno Dejémoslo así Ahora vamos con Estos de aquí del medio Que es donde tengo En estos tres Mis paletas de ojo Vamos a abrir el primero En este primero Es donde tengo Mis paletas Como que más grandes Aquí está No se fijen En la organización Que fue un caos Si me siguen Por el canal de vlogs Organizar estos cajones Fue un caos Porque no sabía Cómo poner las paletas Aquí tengo las paletas Como que tienen Un tamaño así Medio grande Voy rapidito Tengo esta que es de Niki Tutorial Para Beauty Bay Otra de Beauty Bay Que en la parte de abajo Que es bien grande Esta que es de Profusion Esta que es de NYX Esta otra que es de Revolution Muchas de mis paletas Están nuevas Porque llevo tiempo Sin hacer así Muchísimos maquillajes Y cada vez que me maquillo Son cosas rápidas Y no uso como que Tantas paletas Entonces quiero hacer también Un decluttering De sacar las paletas Que no uso Y tal vez regalarla Y cosas así Tengo esta de Morphe Que es bellísima Miren esta paleta Miren esa belleza Esto es una maravilla Esta paleta Bella, bella, bella Es de Morphe Y me encanta Esto sí me la quedo De por vida Porque es una maravilla Esta de aquí Que es de Revolution Con Patricia Bright Creo que se llama Y tiene también Unos colores bellísimos Y también me encanta La usé una vez Tengo esta de aquí Que es de Natasha Denona Mi primera paleta Es súper costososa Es esta de aquí La verdad no es Que me guste tantísimo Pero bueno Para lo que me costó Siento que necesita Estar aquí Esta me llegó hace poco Y es de Revolution X Revolution Y está súper bonita También está nueva Que no la he usado Esta es de NYX Para Sabrina Esa serie es súper linda Y famosísima En Netflix Pues es esta de aquí Y debajo tengo Entonces esta Que ya están cansados De ver Que es la Norbina Volumen 1 Que tengo esta Que es de Jeff Freestyle Que saben que no es Que me gusta muchísimo Esta que es de Alexis Stone Esta sí también Se las recomiendo Con los ojos cerrados Es bellísima No sé si se dan cuenta Que a mí las paletas económicas Me vuelven loca Tengo esta Que fue una de mis primeras paletas Así de colores Bien perrísimos Y bonitos Y hermosos Miren el chucho que le di Miren el hueco que tiene Y es bellísima Es de la marca Zuri Cosmetics Y se las recomiendo Es bella, 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 bella Aquí tengo esta Que es de la marca OPV Tengo esta también De la marca OPV Déjenme me viro así Porque si no No van a entender nada Esta es de Revolution Que tiene así Como que muchos colores Esta también es de OPV Esta es la Naked 2 No, la Naked Heat De Urban Decay La Naked 2 La regalé ese año Esta es la de Too Faced La Chocolate Bar Paletas que estas dos Por ejemplo Yo pienso ya sacar Porque hace tiempo Que no las uso Y no pienso usarlas más Esta es la de Anastasia Con Jackie Aina Bellísima También esta paleta Esta es de Anastasia Con Alicia Edward Y también es una belleza Y esta de aquí También es de Anastasia Porque están al contrario Esta de aquí También es de Anastasia Con Amresi Y ustedes dirán ¿Por qué no abriste las otras? Es que quiero ir rápido Entonces abrí solo la última Pero siento que las han visto Aquí en mi canal Ok, vamos con este otro Y aquí tengo entonces Todas las paletas Que tienen así como Con tamaño medio Y ya les muestro rapidito En este lado de aquí Tengo todas Todas paletas De Makeup Revolution Que me han ido llegando Así como que Más tranquilas Más dramáticas Más coloridas Y bueno Un mix así De paletas Todas estas son De la línea De Makeup Revolution Aquí tengo mis paletas De Lluvias Place Esta de aquí Que se llama The Queen Palette Y es en colaboración Con Fumi Creo que se llama Esta de aquí También es de Lluvias Es una maravilla Y yo nunca la he usado Miren Nunca, nunca Pero la necesito usarla Me encantan estos colores Así que no sé Por qué no la he usado Esta de aquí Es la La Zulu Que es también Y también es una maravilla Y esta de abajo También es de Lluvias Place Y esta sí Como pueden ver La he usado Muchísima Me encanta Se las recomiendo De todas las que les mostré Esta es la que más les recomiendo Se llama The Masquerade Mini by Lluvias Esta paleta Está nueva Como pueden ver También está muy bonita Pero no la he usado Entonces creo que la voy a sacar Y se llama The Queen Y es de la marca Eloise Cosmetics Ah, me saben Si les interesa Ver también un decluttering De mi maquillaje O sea, las cosas que voy sacando Si les interesa Les hago también ese video Aquí tengo la paleta De Elsa De Beauty Creation Que tiene un ¿Cómo se dice? Valor sentimental También para mí Increíble Porque fue una paleta Que me mandó Una tesorita Desde México Y la verdad Es preciosa Es como que mi niñita Y ahí se queda Porque fue un regalo De una de ustedes Así es que Me encanta Y ahí la tengo Y nunca se irá De mi colección Ni loca Aquí tengo Aquí tengo esta Que me llegó De NYX Es nuevecita Tengo aquí Esta que es de De Huda Beauty Les hice un video De ella Esta me llegó Para San Valentín De una marca italiana Estas son En colaboración Con Friends Que son de Revolution Esta de aquí También está en el paquete Y es de Nabla Es bellísima Son todos colores nude Y es una maravilla No sé por qué No la he usado La maravilla Es bellísima Si te gustan Los tonos nude Esto es precioso 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 Así se ve Y todavía no la he tocado Entonces necesito Como que usarla Y bueno En estos organizadores De aquí Tengo paletas Pequeñas Déjenme ver Si los puedo mirar Tengo paletas Pequeñas Medianas y grandes Tengo esta de aquí Que es de OPV Esta es de Pixi Esta de aquí ¿De qué marca es? Esta es de Juno Cosmetic Esta también es De Juno Cosmetic La que está adelante Esta es de Iconic London Esta de aquí Es de Sigma Si no me equivoco No Perdón Es de Lethal Cosmetic Y también es una paleta Muy bonita Con colores así Como que frío Estas dos son de Makeup Revolution De la línea esta Que son así como que Revolution Pro Creo que es Y también las de la parte De adelante Son de Makeup Revolution Y en este otro organizador Tengo esta Que es una de las paletas Que más yo usé En mi vida Yo creo De maquillaje Bellísima De la marca September Rose Cosmetic Se llama Slash Y van a ver Que no les miento Es bella 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 Ignoren que esté toda sucia Y que tenga esos huecos Es que la verdad Yo la amo La amo Me encanta Eso pigmenta Y tiene colores Que ustedes saben Que llaman a maipú Directamente Así es que Es una de mis paletas Favoritas Es viejita ya Y ahí la tengo Y nos irá Me encanta Aquí detrás Tengo esta Que es de una marca De Amazon Es como que una marca China Es una copia Creo de De Buda Beauty La verdad La usé solo Para un video Y ahí la dejé Entonces por eso Les digo Que tengo que hacer Como un decluttering Y aquí tengo esta Que es de la marca Root Cosmetics También una paleta Muy bonita Que la verdad No usé mucho Pero no está mal Está bonita Especialmente Esos dos tonos Así como que rojo Y naranja Bien bien lindos Esta es de una marca italiana Que se llama Mesauda Y de aquí para adelante Están todas mis paletas De NABLA Bellísimas Estas son de la línea Cutie Palette Y son una bomba De paletas Bellas, bellas, bellas Los empaques Todo Todo es bello De estas paletas Miren Traen seis colores Con una pigmentación Increíble Uy Increíble Como pueden ver Ese dorado Es la vida misma No, no De verdad que son bellas Estas paletas Y esta de aquí Es plateada Esta es como Con tonalidades Así como que Más duraznito Esta la lanzaron Para navidad Es la Dream It 2 Y yo nunca la he abierto No la he usado Y tampoco he usado Mucho esta Que fue súper Súper famosa Aquí en Italia Es la Secret Palette De NABLA Y fue tan famosa Aquí Fue, o sea Estuvo en reseñas Negativas Positivas Y pues yo nunca La he usado Les digo la verdad Y esta de aquí Es de Alexis Stone También por Make a Revolution No me gusta mucho Pero bueno Ahí la tengo Vamos con el tercero De las paletas Que es este de aquí Y que bueno Que aquí nos vamos rápido Porque no hay muchísimo Aquí lo que tengo Son esas paletas Que tienen Un tamaño Así como que Demasiado grande Como esta Que son bonitas Pero no sabes Dónde poner Por ahí No sé Pero si Son esas paletas Que tienen Tamañote Tamañote Esta es de Revolution En colaboración Con Friends Creo que es Y es así la paleta Muy muy bonita También La probamos aquí Y la verdad Me gustó Esta es hermosa La Blood Last De Jeffrey Stapp Pero o sea Es tan hermosa Como tan incómoda A acomodar Barca la redundancia Así es que ahí la tengo Y esta es de X Revolution Que también es Algo gigantesco Tienen como 64 sombras Y la verdad Son súper grandes Así es que Esas tres las tengo aquí Y los demás Son paletas Así pequeñas O tamaño medio Esta es de Glitter De Makeup Revolution Esta es de Ofra De Huda Beauty Una de mis paletas Favoritas de todos los tiempos Ya no se las muestro Porque tiene huecos No Está prácticamente vacía Porque era la que me llevaba Para donde quiera Bella, bella Y buenísima Esta de aquí Estas son de NYX Nada del otro mundo Esta también es de NYX Y esta por el contrario Si me gusta mucho De Kiko De NABLA Estas son componibles Tú las O sea Le pones las sombritas Que quieran Y son así Esta es otra De la misma marca Que les platiqué ahorita Letal Cosmetics Y esta es también Bellísima Bella, bella, bella Esta es de Sigma Aquella es de Revolution Esta también No sé de qué marca es De Amazon Sí, creo que la compré También en Amazon Esta también la compré En Amazon Y fue una de las paletas Que más usé yo Al inicio Wow Wow, wow, wow Me acuerdo Cómo usaba yo Esta paleta Pues ahí está Estas dos son De Wet and Wild Esta es de X Revolution Y esta por último Es de la marca Miller Pepper Que es la marca Que les digo De los labiales Súper bonito Vamos con este otro lado De aquí entonces Que es donde tengo En el de arriba Tengo todos mis productos De rostro Aquí están todos los productos Que uso de rostro Como primer Base de maquillaje Y correctores Me voy rapidito Por la parte de los primer Y tenemos De Benefit De Good Molecules Esto es un exfoliante De Wifu La marca de Huda Beauty De Skincare Pero yo lo uso También antes de maquillarme Porque me deja la piel Bien lisita Entonces lo tengo aquí Revolution NYX NYX Revolution Fenty Beauty Esto es de NYX Revolution Farsali Tengo estos dos Este es de Clarins Y estos son de Revolution Ahí detrás están estos dos Que son prácticamente lo mismo Y los tengo para reponer Cuando se me acaben Aquellos dos Base de maquillaje Ignoren el reggae Estas son dos brochitas nuevas Que me llegaron Y quiero probar junto con la base Entonces las puse aquí Pero bueno Es aquí donde tengo yo Mis bases de maquillaje Allá atrás tengo Bases de NABLA Y de Revolution Que son Estas nuevas Y puedo ir reponiendo Cuando se me acaben Las que tengo abiertas O sea tengo la otra aquí Aquí están como que Las bases en barras que tengo Más esta de Lluvia's Place Más estas dos Que son bases bien bien Ligeritas de NYX Tengo estas que son Las que les digo De Revolution Súper buenas Y me encantan Esta base a mí Especialmente Esta de aquí para pieles Grasa Esta es de una marca italiana Que se llama Wycom Esta es de Fenty Beauty Y esta es de Kat Von D Tengo por aquí Otras bases de maquillaje Que me entraron Perfectamente paradas Como estas de Revolution De Lancome De Milani De Wet n Wild De Kat Von D De Yves Saint Laurent De OPV De Sephora Faye Givenchy Nabla 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 Me encantan Y todas estas que ven aquí Son de NYX Estas de Shane Que la probamos Y también me encantó Y estas que ven aquí Son todas de NYX Me llegaron Y tengo que probarlas todavía Y estos son colores Como para mejorar la base Así es que esas son Todas las bases de maquillaje Que yo tengo Y también necesitan Un decluttering Porque algunas ya las tengo que botar Aquí están todos Mis correctores Regados Bueno yo los encuentro Háganse la idea Que están organizados Ok Bueno todos estos En la parte de arriba Son nuevos Que me llegaron Hace poco Y tengo que probar Y todavía están Como que selladitos Sephora, NYX Revolution Y aquí tengo Los que más uso O sea Too Faced Benefit LA Girl Maybelline Estos de la marca Mesauta Que son súper buenos Benefit Nabla L'Oreal Y NYX Y aquí tengo Todos los míos De Makeup Revolution Tanto en el tamaño grande Como en el tamaño pequeño Esto es otra línea también Y aquí también tengo Más de Revolution De Wycom Debajo tengo De X Revolution Y otro más De Jewel Creo que es Jewel Esa marca que se llama Jewel Es súper bueno Y nada Eso es lo que tengo En este primer cajón Que me fui bien rapidito Para no demorarles la cosa Y aquí al lado Tengo también Dos correctores nuevos Que si se me acaba Uno de los que tengo aquí Pues ya lo tengo Para reponer Así que ese es mi cajón De todos los productos De rostro Es lo único que tengo Lo tenía organizado ¿Por qué se ve así ahora? Dios mío Seguimos con Este de aquí debajo Que es donde están Entonces todos mis productos De rostro Aquí están todos Los productos que uso Para el rostro Rapidito Tengo aquí todos Mis polvos sueltos Más este de aquí Que es compacto Es el único compacto Que tengo Que es de MAC Que no compro Ningún otro Que no sea ese Se me acaba ese Y es el estudio fix Y yo uso el tono NW50 Y aquí tengo entonces Los polvos sueltos Maybelline Revolution Huda Beauty Jeffristal OPD Laura Mercier Y pues algunos Que se repiten Aquí en este cuadradito De aquí Tengo mis productos Para hacer contorno O sea Para hacer contorno En polvo No tengo muchos Porque por mi tono De piel Es el producto Que más difícil Se me hace de encontrar Así es que tengo Estas paletitas De Makeup Revolution Que me vienen Súper bien Para contornear un poco Esta que fue De mis primeras paletas Para hacerlo Que es de Sleek Y me da como que Cositas separarme de ella Porque fue como que La primerita que encontré Para eso Este que es el producto Que más uso en absoluto Que es de la marca LA Girl Y es súper oscuro Si tienes la piel oscura Y necesitas un contorno Este te lo recomiendo Cuesta menos de 5 dólares O sea Puedes creerlo Es súper bueno Esto es una paleta De Makeup Revolution En colaboración con una youtuber También es súper súper linda Y también tiene un contorno Para piel oscura Así es que aquí la tengo Y debajo tengo esta paleta Que también compré Creo que fue En una tiendecita china Para hacer un video Y pues ahí está Porque tiene un producto Que me sirve Para hacer contorno Y no me hace ningún tipo De problema Así es que la uso De vez en cuando Aquí detrás tengo Mis iluminadores líquidos De OPV De Eloise De Mesauda Este es de NYX Y aquí delante que es También de otra marca Que se llama Wycom Y este de aquí Que es el Liquid Frost De Jeffree Star Que nunca he usado Está hasta sellado Como pueden ver Y es este tono Canary Blinger No sé si lo usaré alguna vez Pero ahí lo tengo Es como un iluminador líquido Aquí detrás Entonces están mis iluminadores Y las paletas Que tengo de iluminadores Esta de aquí es de Huda Beauty Saben que la he usado muchísimo Y me encanta Esta es de Ofra Esta es de Nabla Y es bellísima también Esta es de Revolution Y esta porque esto aquí Esto debería estar aquí Que es de NYX Y es para hacer contorno Pero bueno La tenía ya encerrada por allá Y entonces están mis iluminadores En polvo Todos estos de aquí Estos son de Mesauda Este es de la marca Technique Una marca súper económica Tengo Wet n Wild Esta marca que se llama Letal Mesauda Estos son de Revolution De Nabla De Ofra De Laura Mercier Esta paletita de Blush De Blush Y iluminador Que es de Profusion Este es de Benefit Y así iluminadores ¿No? Con un poco de glow De la marca también De Nabla Son bellísimos Estos son todos rubores también Y estos de aquí también Son todos iluminadores Miren Son súper bonitos Y tienen unas tonalidades Perfectas Perfectas Así para Para pieles oscuras Y pues Estos son dos rubores Que me mandaron para San Valentín En tonos rosaditos Que no me quedan muy bien Para mi tono de piel Y estos son dos Iluminadores Y pues Esos son todos los productos Que tengo entonces Para el rostro Ya casi estaba terminando Cosas random Cosas para regalar Javitas Las bolsitas Donde me llegan Los productos PR ¿No? Las cositas así Como que bonitas Para cuando regale productos A mis amiguitas Y cosas así Se los he hecho en javitas bonitas Entonces No las boto Las dejo aquí O paquetitos así Para cuando quiera mandar Paquetes para sorteo Que sean como que bonitos Pues aquí también lo tengo Este pañito Con el que quito El polvo de los muebles Cosas así como que muy random Así es que mejor que Se cierre Y llegamos a la parte final Entonces Que es este de aquí En la parte de arriba Tengo Y voy rapidito Y voy a hacer rapidito Este cajón Lo podía organizar Y mostrárselo Organizaditos Pero no les voy a mentir Siempre lo tengo así Así es que dije Así se los voy a mostrar Y son todas mis brochas O sea Aquellas que están ahí arriba Yo no las uso Mis brochas están todas Aquí encerradas Para que no se vienen De polvo ni nada ¿No? Entonces estas son Todas las brochas Que tengo Tanto de ojo Como de rostro Y si quieren un video De brochas Se los hago Pero ahora es mejor Que lo cierre Porque está todo regado Aquí de este otro lado Tengo todas mis pestañas postizas En la parte de atrás Todas estas son de AliExpress De Doll Beauty Estas son de Revolution De Celier Estas me las mandó Una marca que se llama Mesaud Están súper bonitas Esta de aquí Verdes de Pink Camels Esta me las mandó También una página De accesorios Y son súper lindas Y aquí tengo también Estas Estas Bueno son como que Pestañas postizas Estas que me encantan De la marca Hace Beauty Y aquí debajo Como que estas Que vienen en paquetes ¿No? De paquetes Pestañas individuales Y pues Pestañas Pestañas Y pestañas Y aquí en este angulito Entonces tengo el pegamento Los pegamentos Que uso para pegar En realidad Uso solo uno Y les recomiendo Que es este de aquí El Duo Me encanta Este es otro Que es de Revolution Este otro De una marca Italiana Pero si les soy sincera Uso simplemente Este de aquí Y esto es un delineador Magnético Para pegar Pestañas magnéticas Así que si no tienes Pestañas magnéticas Como yo Pues se queda ahí En el olvido Y en este de aquí Para terminar con lo que es Maquillaje Pues en este de aquí Tengo todos los productos De ojo Máscara De pestañas Estas son todas Las que tengo abiertas Y pues ahí las tengo En este cuadradito Fora Benefit Wet n Wild Kiko Maybelline L'Oreal Revolution Huda Beauty Nabla NYX Un mix Y todas están abiertas Son pestañas Que como que Quien dice Como quien dice Tengo que terminarme Porque ya una vez Que las abres No tienen tanto tiempo Así es que no les recomiendo Tener esa cantidad De pestañas así abiertas De máscara de pestañas ¿No? Porque al final Hacen que se les pierde Estos de aquí Son todos mis lápices De ojo También un mix De marcas De colores Tanto blancos Claros Morados Azules Dorados Y así Este es uno nuevo Que es de Nabla Y es en el tono negro Porque ya se me acabó El negro que estaba usando Entonces aquí Puse este Tengo mis delineadores En plumón Estos son los delineadores En plumón Que yo tengo También un poco mezclados Revolution Wet n Wild NYX Arden Kat Von D Y pues así un mix De todos los delineadores En plumones Que tengo Son esos los únicos Que uso Aquí entonces Tengo los delineadores Que menos uso Que son estos de aquí De botecito La verdad no me gustan mucho Uso siempre en plumón Porque se me hace más fácil Así es que De igual manera Hice este espacio Pero no los uso Casi nunca Aquí delante Tengo los lápices Para los labios Estos son nuevos Estos que están En la parte de arriba Los tengo que sacar De la cajita Son todos de Nabla Me los mandó En su última colección Hace como dos semanas Y pues los puse aquí Para ya después sacarlo De la cajita En realidad deberían estar aquí Y pues estos son Los que estoy usando Actualmente Para los labios Que mayormente Son marrones Y rojos Porque son los tonos Que uso Cuando me delineo Los labios Ya que es algo Que no hago siempre De este lado Entonces tengo Los productos Como que nuevos Para ir reponiendo Las máscaras de pestañas Que aún tengo cerrada Que tal vez tengo aquí No sé Esta de NYX Ya la tengo abierta Entonces tengo una ahí cerrada Tengo aquí este delineador De NYX Que tengo uno ya abierto Entonces lo tengo aquí nuevo Y así Otra máscara Esta es de Benefit Esta es la nueva Que sacó también Benefit Que tengo que probar Creo que voy a probar Hoy mismo Y esta también Es una máscara nueva De Wet n Wild Entonces como que No las quiero ir abriendo Esta también Porque ya tengo Otras abiertas Y no quiero que se me pierdan Y estos son todos Delineadores Que también ya tengo Su respectivo doble En este lado Y cuando se me van acabando Los voy poniendo Y estos son lápices También que tengo nuevos Y esos son los productos Que uso entonces Para los ojos Allá atrás Hay una cajita Con un máscara Que está vacía Porque máscara Está aquí Ella está vacía Entonces para que Me mantuviera esto Fijo Ahí la puse Y aquí detrás Tengo entonces Un delineador líquido De Kiko Y un tape Para cuando me quiera Hacer un delineador Así con cinta adhesiva Pues ahí lo tengo Y ya terminando Tenemos este de aquí Que es como que Un cajón random Donde voy poniendo Las cosas que tal vez Me van llegando Y quiero probar O que tal vez Ya saqué Los productos respectivos Bueno Un cajón como que Para ir guardando cosas Tengo todos productos De skin care nuevos Aquí tienen que saber Que mi skin care No la tengo aquí La tengo allá arriba En mi casa Tengo un mueble En el baño Que es destinado Solo al skin care Entonces La que me llega nueva La dejo aquí Y así no la estoy abriendo Siempre constantemente Porque si la tengo allá arriba Es como que Más probable que la abra Entonces que hago Que me voy llevando Productitos Cuando se me va acabando Y así Entonces esto me llegó Recientemente Son de Good Molecules Creo que se dice así Este también es de Good Molecules Este es de Withful Este es de Revolution Revolution Todos estos son Productos de Coreanos De skin care coreana Entonces ahí los tengo Aquí tengo también Estos que son de Pixi Y aquí Todas esas cajas negras Que ven Es una marca italiana Que se llama Simesauda Que me manda Todas sus colecciones Entonces yo lo que hago Es que saco Aquí me mandó Estas son todas Vases de maquillaje Yo lo que hago Es sacar mis colores Que en este caso Fueron dos Los que me quedan Y pues ya Los otros los regalos Todas esas que ven Que faltan Ya yo las he ido regalando Entonces ahí las tengo Saqué simplemente Mis colores Y las dejo aquí Y en las otras Que ven también Hay labiales Blushes Iluminadores Que ya saqué Mi tono O los tonos Que me quedan Y las otras Están en cajas Por eso Es que Es que uso este cajón Para eso ¿No? Así que nada Cerrémoslo Porque ya se acabó Aquí debajo El cajón De reguero total Estos son todos Productos que voy Echando aquí Para regalar Cuando pueda hacer sorteos Pues todos estos productos Son para sortear Para regalar Estaba lleno el cajón He regalado a mis amistades Aquí A las tías de mi esposo Todo estos maquillajes Para regalar Todo, todo, todo De este yo no uso nada Porque son productos Que simplemente están nuevos Pero son para regalar Bases de maquillaje Correctores Esto que es una Un polvo Es de nabla Bellísimo Iluminadores Polvo suelto Esto también es un blush Esto que es de Benefit También es un Un rubor Labiales Base En fin Son todos productos Para regalarle a ustedes Esto está lleno de bases De maquillaje Y nada Todos productos para regalar Así es que podemos terminar aquí Ciérrate please Ok Y yes Llegamos al final Y es este cajón de aquí Que es un cajón Como que random De random no En realidad tiene productos Pero que pasa Son las líneas de skin care Que me llegan Que ya tengo en uso Ahí arriba Entonces es lo mismo No las dejo aquí Esto por ejemplo Es el glow tonic Me llegaron como 5 tónicos Aquí dentro Y pues como los tengo Ahí simplemente los dejé En su cajita Esto también es de Pixi Es una línea de productos A la vitamina C Creo que es La he usado todavía Así es que la tengo aquí Porque les digo Tengo productos Ahí arriba de skin care Que es donde tengo Todos mis productos Y ya los tengo abiertos Aquí debajo Tengo esta caja Que también está llena De productos de skin care Y esto también es de Pixi Con productos de skin care Si es serum Y esas cosas Pues esto también Es de Pixi Con el glow tonic Y aquí nada más Un aceitito De Good Molecules Que también es nuevo Y ahí lo tengo Una mascarilla por allá Termino agitada Pero eso es todo Todo lo que tengo En mi colección de maquillaje No me enfoqué En cada producto como tal Porque ya iba notando De que el video Se iba haciendo bastante largo Entonces no me enfoqué Como tal en todos los productos Pero siento que La esencia de este video Era que ustedes vieran Cómo lo tenía organizado Cómo lo tenía dividido Tal vez que Cómo está mi maquillaje Más o menos eso Les haya gustado Que les comparta Este pedacito de espacio Que finalmente puedo tener Para grabar Espero que estén felices Por mí de verdad Porque yo me siento Muy feliz Y muy agradecida No se olviden De suscribirse A este canal Para seguir viendo Contenidos relacionados Con la belleza Contenidos locos Virales Y de todo un poco Aquí en este canal Yo les mando Muchísimos besitos Y nos vemos En la próxima Chao